¿Tú estás solo o tienes pareja plena? Estoy solo Mario, yo no necesito pareja porque el hombre lo que quiere es hurtar mi dinero que con tanto esfuerzo lo hago ¿Cuánto tú das? ¿2 dólares puede dar? ¿3 dólares? ¿Qué más no puedo darle Mario? ¿3 dólares? Eso sí si me besa, porque si el hombre no me besa nomás le doy $50 $50 para que se coma una patita o un sándwich los otros $50 para un juguito y los otros $50 para que se vaya a su casa en el bus ¿Y qué te parece si retomamos nuestro idilio? No Mario, ya no ¿Por qué? Una vez capa a la puerca dos veces no la capa ¿Ah, tú te consideras una puerca? Lógico Desde el punto de vista que me gasté contigo porque soy mujer ¿Pues Chagüí? Sí Primera vez que me metes la mano en la cabeza A ver Mario, déjate el drama alguna vez te metes la mano en la cabeza Bueno, no me estoy especificando pero así en la cabeza Bueno Ah Al entendedor pongan palabras ¿Pero qué me estás haciendo Chagüí? Estoy, digamos, pintando el cabello como el que trabaja con con Arnold Te va a dejar rubio Recuerda que me quede rubio, rubio para ti Lógico, muy bien ¿Y tú si volverías a retomar nuestro idilio? Ya no Mario ¿Y tú por qué? Para que veas no, porque ya no Hay para que veas te voy a dejar a la marucha La marucha es mi amiga No me gusta la marucha Pero por qué La marucha dice que los hombres lloran por ella Pero yo no Es que lloran lloran de pena Porque no tienen que comer La marucha Y contigo si tienen que comer Lógico Mario Ya tú estás bien Oye Chagüí, tú grabaste un video allá afuera como para TikTok Todo, ¿no? Lógico Oye, ese video está bonito Un éxito Para que vean Que con tantos años que tengo Bailo con una planeta de 14 años Oye, la placa te mueve durísimo Yo sí ¿Y cómo así tienes tanta Tanta fuerza Chagüí? No, porque mi abuelita me enseñó Mi abuelita dice No, porque tengamos nuestros años Digamos Nos vamos a sentir cohibidos No, no Uno tiene que tener energía Como un adolescente Y eso es lo que tengo yo Mario Es energía Tú tienes energía como un adolescente Lógico Pero tú estás vieja ya A ver Mario Los caminos son viejos y reverdecen Tú estás vieja arrugada Bueno, eso sí Todo Si papito Dios Nos deja llegar Entonces estoy yo Verán que unos más arrugados Van a quedar Oye ¿Tú por qué te pones Cemento con tanco en la cara Para estirar el rostro? ¿Será? Lógico ¿Qué me dijo la marucha? Pues tú estás vieja La plena que estás vieja Bueno, pues ya ¿Cuántos años tiene a ver? A ver 54 años No, no, no No te quites No te quites ¿Te cuenta en serio de la marucha? No, no, no 55 ¿En qué año? ¿Un año? ¿Por qué me voy a decir un año? Yo soy natural Te estás escondiendo dos años No, no Mario Mira, yo te voy a decir una cosa maravillosa Yo soy natural Yo jamás las tengo Me dice Todo ito